Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando Pasito a paso en la cena, vamos allá a la salida ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mis viejas dirán eso que no conocen Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma de provinciana? Huele esa limpia rosa tecrana A verdejara fresca del río son mis palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Maestra, Maestra, Maestra La, 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 La... Yo quiero mancha, mancha, yo quiero mancha, mancha Yo quiero mancha, mancha, más fuerte Yo quiero mancha, mancha, yo quiero mancha, mancha Yo quiero mancha, mancha, tú quieres La jengla, la negra jungla, dormido hasta el león Y en la jengla, la calma de la jengla, dormido hasta el león Y en la jengla, la calma de la jengla